Bueno, continuamos con la serie de estudios bíblicos en el libro de Josué. Y lo más emocionante de esta serie es que no van a tener, dice el Pastor Mike, que escucharme a mí. Durante esta serie vamos a tener a todos los pastores de la iglesia y algunos otros pastores invitados a estar enseñando y sabemos que Dios va a estar bendiciendo. Y esta noche tenemos al Pastor Jeff compartiendo la Palabra de Dios con nosotros. Denle la bienvenida a él y a su hermoso corte de cabello. Dice el Pastor Jeff, se me hace que el que va a predicar es Fernando y Jeff va a traducir. ¿Cómo está tu fe en esta noche? ¿Es tu fe débil? ¿Está seca? ¿O a lo mejor es una fe fingida? ¿O tu fe está viva, está creciendo y es una fe emocionante? Porque al continuar nuestro estudio en el libro de Josué, es una historia de la fe. La fe fue la que les faltó a los israelitas para entrar a la tierra prometida. Pero Josué tenía la fe necesaria para guiarlos a la tierra prometida. Hoy quizá te sorprendas a quien Dios ha elegido para utilizar. Y si Dios puede utilizar a esta persona de la que vamos a ver, seguro que también te puede utilizar a ti y a mí. Así que espero que esto que vas a aprender, te ayude a ti a tomar el siguiente paso de fe, cual sea tu caminar o tu andar en Cristo. Y si ustedes aún no han abierto sus Biblias, por favor, háblenlas ahí en el libro de Josué, capítulo 2, verso 1. Estamos en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 1 y 2. Now Joshua, the son of Nun, sent two men from Acacia Grove to spy secretly, saying, go, view the land, especially Jericho. So they went. Came to the house of a harlot named Rahab and lodged there. And it was told the king of Jericho, saying, behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericho. Cuando los espías llegaron a Jericho, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericho se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. ¿Por qué Josué enviaría espías a la tierra? Bueno, era Moisés el primero que estaba indicado para guiar a los judíos, a los israelitas, a través del Jordán y a la tierra prometida. Pero recuerden que Moisés golpeó aquella roca cuando Dios le había dicho que le hablara. Así que por lo tanto, Moisés ya no era la persona que los iba a guiar. Recuerden, no solo hacemos lo que Dios dice, sino que hacemos lo que dice a su manera. Porque recuerden, no solamente tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos, pero también tenemos que hacerlo a su manera. ¿Cómo es tu actitud en tu empleo cuando tu jefe te pide hacer algo? ¿Cómo es tu actitud o cuál es tu actitud, varón, cuando regresas de tu trabajo y llegas a la casa para servir a tu esposa y a tus hijos? Todo lo que hacemos para el Señor, debemos asegurarnos que lo hagamos a la manera de Dios. Así que ahora vemos que Josué es el indicado para guiarlos a la tierra prometida. Y Jericó era parte de ese plan. Y recuerden, todo esto que estamos viendo toma lugar en esos tres días donde Josué le dice al pueblo de Israel que esperen ahí a las orillas del río Jordán. Dios tenía un propósito especial durante estos tres días. No, había una pared alrededor de Jericho que era enorme. Había una pared, una muralla, un muro inmenso alrededor de Jericho. Y como Josué no sabía qué esperar, él envió a esos espías para reconocer la tierra. ¿Recuerdan cuando Josué mismo había sido uno de los espías? Él y Caleb fueron parte de los doce espías que entraron a la tierra prometida para espiarla hace cuarenta años atrás. Y ellos dos eran los únicos que tuvieron la fe suficiente para confiar de que Dios tenía el poder suficiente para encargarse de todos los detalles. Ellos confiaban que la tierra prometida era allá de ellos, simplemente tenían que tomarla. Así que la gente, pero el pueblo de Israel no le creyó ni a Josué ni a Caleb y ellos se fueron por el testimonio de los otros diez. La mayoría no siempre tiene la razón. Así que el pueblo de Israel tuvo que esperar cuarenta años más para entrar a la tierra. ¿Quién más envió a las personas de dos o de parejas para que fueran testimonio? Sí, Jesús envió a los discípulos dos por dos, ¿verdad? El Señor Jesús hizo lo mismo, envió de dos en dos a las personas. Y así que estos dos piensan que son espías, pero en realidad son espías, pero en realidad son espías. Así que estos dos que salen, ellos piensan que son espías, pero en realidad son unos testigos del Señor. ¿Sabes que tú también eres un testimonio o un testigo de Dios? Quizá alguno diga tú eres un cocinero o maestro. Quizá trabajes en una oficina, en un taller mecánico o seas dentista. Pero tu verdadero trabajo es dar testimonio para el Señor Jesús. Así que vemos a Josué aquí terminando la tarea que Moisés había iniciado. Él está avanzando para tomar la tierra prometida. ¿Tienes tu suficiente fe para entrar a la tierra prometida? ¿Y dónde está la tierra prometida? Dios te lo dirá. Nosotros creemos que Dios está llamando a gente de esta iglesia para que vayan a diferentes lugares. Lugares como León, Las Delicias. Morelos. Monterrey, Irapuato. La Paz. ¿O posiblemente Dios está poniendo algún otro lugar en tu corazón? ¿Estarías tú dispuesto a venir los miércoles a las 5.30 aquí a la iglesia y llorar por este ministerio? Cada miércoles hay una reunión de oración a las 5.30. Te animo a que vengas. Todo comienza con oración, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a ir? Porque aquí Rosarito no es la única tierra prometida. Y el mejor lugar para ti y para mí estar es donde Dios me quiera. Así que estos espías terminan en la casa de Rahab, la prostituta. No estoy seguro cómo fue que ellos terminaron ahí o si sabían que era una prostituta. Pero quizá era la pantalla perfecta porque siempre entraban hombres extraños. Entraban y salían a la casa de esta mujer. Ellos esperaban no recibir ninguna atención cuando entraron. Pero aún así el rey sabía que ellos estaban en el pueblo e incluso sabían que eran israelitas. Para mí suena como que estos dos hombres están en grandes problemas. Vamos a leer los versículos 3 al 7. So the king of Jericho sent to Rahab, saying, Bring out the men who have come to you, who have entered your house. For they have come to search out all the country. Then the woman took the two men and hid them. So she said, Yes, the men came to me, but I did not know where they were from. And it happened as the gate was being shut when it was dark, that the men went out. Where the men went, I don't know. Pursue them quickly, for you may overtake them. But she had brought them up on the roof and hidden them with the stocks of flax, which she had laid in order on the roof. Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the fords. And as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey, Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vaya tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que ahí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías, por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron las puertas de Jericó, se cerraron. Así que el rey le dice a Rahab, saca a esos hombres. Pero en lugar de hacer lo que el rey le decía, ella los esconde. Y no solamente los esconde, pero escucha lo que ella le dice al rey. Ella le miente al rey. Pero ella lo que hace es como que, ella encubre su mentira con algo de verdad. Porque las mejores mentiras siempre tienen algo de verdad. Por eso es que muchas veces nosotros estamos tentados a creerlas. Y ella dice, pues no sé ni de dónde vienen. Y se fueron antes de que cerraran las puertas, dice ella. Pero si le corres, los alcanzas. Y esto me recuerda a una escena de una película que se llama El sonido de la música. Se trata de una escena donde unas personas están escondiéndose en una iglesia y las monjas de la iglesia los esconden, los encubren. Y las monjas no solamente le mienten a los nazis que estaban persiguiendo a estas personas, pero incluso ellas descomponen los automóviles para que no funcionen. Pero mientras el rey manda a sus soldados a perseguir a los hombres, ella sabe que los tiene escondidos en el techo. Y ella sabe que los soldados van a regresar y ella tiene que buscar un plan B y tiene que hacerlo pronto. La pregunta es, ¿estuvo bien que ella mintiera? Especialmente mentirle al rey. Bueno, quizá esta es una de las pocas ocasiones cuando posiblemente estaba bien haber mentido. Quizá usted no esté de acuerdo. Pero recuerdan ustedes un ejemplo similar cuando las parteras en Egipto mintieron acerca de matar a los bebés. El principio que entendemos aquí es de que la ley de Dios es suprema a la ley del hombre. Es por eso que Pablo, Juan, Silas y muchos otros continuaron predicando la palabra de Dios a pesar de que se les había dicho que no lo hicieran. Es por eso que Daniel continuó orando a pesar de que lo enviaron, lo echaron al pozo de los leones. El mentir no es correcto. Pero en unas algunas ocasiones muy raras puede que sea algo necesario. Pero cuando a Daniel le preguntaron, ¿estás orando? Él no mintió. Pero no usas esto como una excusa para mentir. ¿Lo prometes? ¿Fue una mentira esa promesa? Vamos a leer los versículos 8 al 13. Versículo 11. and as soon as we heard these things our hearts melted neither did there remain any more courage in anyone because of you for the Lord your God he is God in heaven and on earth beneath now therefore I beg you swear to me by the Lord since I have shown you kindness that you will also show kindness to my father's house and give me a true token and spare my father, my mother my brothers, my sisters and all they have and deliver our lives from death versículos 8 al 13 antes de que los espías se acostaran Rahab subió al techo y les dijo yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes tenemos noticias de como el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto también hemos oído como destruyeron completamente a los reyes Amorreos Sihón y Og al este del Jordán versículo 11 por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes yo sé que el Señor perdón yo sé que el Señor Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres de mis hermanos y de todos los que viven con ellos juren que nos salvarán de la muerte aquí Rahab suena casi como una creyente ella habla del Señor y de como Dios cumplió sus promesas y de la buena fama de Dios ella estaba arriesgando su propia vida por ellos ella dice que Dios es el Dios en los cielos y también el Dios en la tierra esto parece ser una prueba de su fe no es una fe fuerte ni una fe perfecta pero es suficiente fe Hebreos 11 31 léalo conmigo en español en español dice todos juntos por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes pues había recibido en paz a los espías tenemos otro versículo ya que calentamos lo vamos a hacer mejor primero en inglés en español de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino así que si usted se pregunta si ella era salva o no creo que estos versículos responden la pregunta y aquí viene algo muy interesante con respecto a toda esta historia la pregunta es los espías recogieron o recaudaron suficiente información que le pudiera ayudar al pueblo de Israel tomar la ciudad no sabemos que ellos hayan adquirido ningún conocimiento que ayudara pero quizá Dios tenía otro propósito en el enviar a estos dos espías él quería salvar a Rahab y a su familia en ocasiones para nosotros parece que alguna persona es imposible ser salva posiblemente esa persona eras tú pero estoy seguro que conoces a alguna persona así pero Dios puede obrar de maneras maravillosas para traer salvación y quizá nosotros nos sentamos como aludidos por el hecho de que Rahab era una prostituta y una mentirosa pero aún así Dios la utilizó no había alguien más quien pudiera utilizar al Señor Dios no está diciendo que la vida de ella o a lo que se dedicaba era bueno pero Dios la amó y Él eligió utilizarla y salvarla y todos o cualquier persona podría ser salvo pero aquí vemos muy bien que ella no fue salva por sus obras sino por su fe ella sabía quien era Dios y quien era ella y ella confió en Dios por la salvación de su alma a los 15 años de edad Jeff era un traficante de drogas y un alcohólico Dios me salvó dice Él Él te puede salvar a ti si no eres salvo aún Él puede salvar a tu familia y a tus amigos incluso puede salvar a tus enemigos algunas de esas personas parecen estar tan lejos del Señor pero Dios hace milagros pero Rahab está recordando y va atrás a 40 años atrás en el evento del mar rojo recuerda que los israelitas estuvieron ahí presentes cuando se abrió el mar pero ellos se quejaron y ellos perdieron su fe o por lo menos su fe disminuyó durante esos 40 años y también ella menciona aquellos dos reyes que fueron destruidos y no sabemos si Rahab realmente recibió la salvación en ese momento porque ella también está siendo como está luchando por su vida incluso le dice a los espías juren por el señor pidiéndoles que la perdonen a ella y a su familia parece como que si ella tuviera más fe de la que los israelitas tuvieron los últimos 40 años así que vuelvo a hacer la pregunta del principio ¿cómo está tu fe? obviamente ya estás aquí ese es un gran paso pero acaso estarás luchando tú en tu fe hace un momento teníamos varias personas al frente con las que te podías acercar y pedir oración en todo momento que tú estés luchando con tu fe que sientes que tu fe aminora debes de pasar al frente y pedir oración o incluso después del servicio acercarte con alguien decirle Señor perdón a la persona ora por mí nuestra fe crece a medida de que tomamos un siguiente paso estás tú leyendo tu biblia no te quiero hacer culpable hacer sentir culpable perdón pero si tú estás leyendo tu biblia día con día tu fe va a crecer ven a vista del valle al viaje misioneros este es otro paso de fe y te animo a que te inscribas el día de hoy vamos a leer los versículos 14 al 16 versículos 14 16 16 juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro contestaron ellos si no nos delatas seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el señor nos entregue este país entonces Raab los bajó por la ventana con una soga pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad ya les había dicho previamente huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren escóndanse allí por tres días hasta que ellos regresen entonces podrán seguir su camino así que básicamente los espías dijeron ok esto es justo tú nos ayudas a nosotros nosotros te ayudamos a ti pero ellos le recuerdan si nos pones el dedo el trato se deshace será estuvieron ellos bien estuvieron correctos en haber hecho un trato con un pagano bueno seguía y haciendo un pagano posiblemente ella no parecía ser una amenaza pero recuerden que ella tenía toda una familia hermanos padres parientes que tal si ella le contaba la historia a alguno de ellos esto podría ser algo que después le repercutiera y la casa de Rahab estaba exactamente encima o en la misma pared que servía de protección de la ciudad y parece ser que si alguien los vio entrar a la ciudad también sería fácil observarlos cuando salieran pero quizá las personas que estaban buscando por ellos estaban ya en las colinas y simplemente se fueron pero la verdadera razón es que Dios los estaba cuidando y estaba asegurándose de que estos espías regresaran con los suyos a salvo ¿estará Dios cuidando de ti? yo puedo asegurarte que quizá no te gustó esa respuesta ¿verdad? Él te ama y tiene un plan para tu vida algunos de no saben cuál es ese propósito y quizás sabían cuál era el plan de Dios ayer pero hoy ya no lo saben pero el plan de Dios comienza en tu vida cuando le rindes tu corazón a Jesús y si no has hecho eso aún no hay nada más importante en tu vida que hacerlo esta noche te daré una oportunidad al final del mensaje y yo dije quizá el Señor guarde a porque algunos piensan que Dios jamás va a permitir que algo malo te suceda pero eso no dice en mi Biblia de hecho dice la palabra de Dios que todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución Pablo lo escribió y él lo sabía de primera mano él había sido golpeado apedreado había sido puesto en prisión incluso en ocasión lo dejaron como por muerto no estaba Dios cuidando a Pablo por supuesto que lo estaba cuidando que tal de Job el hombre más piadoso en su época él perdió casi todo perdió a sus hijos su riqueza y su salud acaso Dios lo amaba menos a él en ninguna manera Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios es muy diferente al nuestro y su plan no siempre es fácil pero siempre es bueno y siempre el plan de Dios es mejor que el nuestro y yo espero que cuando tú ores al Señor estés pidiéndole a Dios su voluntad y no tu propia voluntad y si tú estás pidiendo por tu voluntad ten cuidado porque posiblemente se cumpla tu voluntad vamos a ver si Dios en realidad estaba cuidando a los espías o no vamos a leer los versículos 17 al 20 so the men said to her we will be blameless of this oath of yours which you have made us swear unless when we come to the land you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down and unless you bring your father your mother your brothers and all your father's household to your own home so it shall be that whoever goes outside the doors your house into the street his blood shall be on his own head and we will be guiltless and whoever is in you with you in the house his blood shall be on our head if a hand is laid on him and if you tell this business of ours then we shall be free from the which you have made us swear so the spies are thinking how do we really carry out this whole plan and protect Rahab and our family and the spies are thinking how is que vamos a desarrollar este plan como lo vamos a cumplir de poder proteger a Rahab y a su familia y para mi me parece que era de mucho consuelo para Rahab que existiera una señal que probara que ellos tenían buenas intenciones y esa señal ese símbolo era el cordón rojo ese cordón estaría por la ventana colgando identificaría cual era la casa de Rahab y todos los que estuvieran dentro de esa casa serían salvos y una vez más ellos le recuerdan a ella dicen si alguno de ustedes platica lo que hemos hecho entonces el trato se acaba y me pregunto yo cómo es que ella hizo que toda su familia viniera a su casa sin decirles lo que realmente sucedía posiblemente fue comida gratis o quizá les dijo a ellos saben que les dijo toda la verdad y toda la familia comprendió que esto se trataba de un asunto de vida o muerte y todos guardaron el secreto y no solamente les dijo posiblemente les dijo oye no solamente ustedes van a morir todos moriremos verso 21 de acuerdo respondió que sea tal como ustedes han dicho luego los despidió ellos partieron y ella ató el cordón rojo en la ventana así que ahora ya saben por qué está aquí este cordoncito rojo ella puso ese cordón rojo inmediatamente después de que se fueron ella no sabía cuándo regresarían pero no quería que se le fuera a pasar para ella este era otro paso de fe ella estaba confesándole a Dios que ella estaba dependiendo completamente de él y de su sangre para su salvación ella ya había confesado con su boca en el verso 11 y esta era una cita a la cual ella no quería llegar tarde y existe una cita la cual ningún ser humano quiere llegar tarde la biblia dice que un día todos nosotros estaremos de pie delante del señor y existe una sola cosa que va a determinar si pasamos la eternidad en el cielo o en el infierno eso no se trata de cuan buena persona fuiste tampoco se tratará de cuanto dinero hiciste tampoco se trata de la iglesia a la que asististe de que se trata eso que fue lo que hiciste con Jesús acaso fue Jesús tu salvador y tu señor algunos le dicen el salvador pero no le dicen su señor pero cuando decimos que Jesús es nuestro señor decimos que le obedecemos en todo lo que nos pide todo cualquier cosa a la cual tú no estás obedeciendo al señor jesús te ruego que esta noche te arrepientas de ese pecado y si nunca tú has llamado a jesús tu salvador y tu señor no lo has reconocido de esa manera después de que muera será demasiado tarde rahab no esperó inmediatamente puso el cordón en la ventana te animo a ti te lo pido no esperes porque nosotros no sabemos cuando vendrá el señor jesús o cuando moriremos y jesucristo es nuestro cordón rojo en más de una forma cuando él murió en la cruz recuerda o piensa en esa sangre escarlata que derramó por ti él murió en la cruz y sufrió el dolor por su amor por nosotros estás rechazando tú esto algunos que han proclamado el nombre de jesús siguen rechazando esto como al vivir en desobediencia algunos de ustedes quizá le estén robando a su patrón en el trabajo algunos de ustedes quizá estén viviendo en pecado teniendo una aventura sexual o una aventura emocional algunos de ustedes estén quizá observando pornografía quizá algunos de ustedes estén haciendo de jesús un ciudadano de segunda o tercera clase pero él quiere ser el número uno imagínate a un joven estudiante él tiene una novia y entonces él tiene a su novia y pone su fotografía en la cartera y él se siente contento y orgulloso por tener su foto en la cartera entonces él le muestra a la novia su foto y ella dijo mira tiene mi foto pero de pronto al tomar la cartera se da cuenta de que hay otra fotografía detrás de la de ella imagínate de quién será esa foto de su antigua novia pero la novia ahorita ya no va a estar muy contenta pero son novios y novios son unos jóvenes novio y novia pero entonces aquí tiene Jeff la cartera de Mikey no es esta una hermosa pareja pero no están noviando ya tienen algunos algún tiempo casados incluso tienen un bebé tienes tu foto la foto de Gabby en tu cartera que tal si agarras esa cartera y ves la foto tu foto Gabby hay alguna foto de alguien más detrás de tu foto que tal estuviera si hubiera la foto de la novia de otra novia eso sería muy serio pero gracias a dios que no tiene ninguna otra foto más te vale aquí pero la realidad es que algunos de nosotros así tratamos a jesús tenemos la carcomanía en el carro tenemos su foto en la cartera pero uno nos hemos desecho de todas las otras cosas queremos conservarlas no funciona de esa manera no nada más porque él perdona nuestros pecados significa que podemos vivir a nuestra manera este cordón escarlata que simboliza jesucristo puede salvarnos de una eternidad en el infierno rahab tiene una fe verdadera ya lo vimos en otras porciones de la biblia pero quizá el lugar más importante donde el nombre de rahab aparece es en mateo capítulo uno salmón begot boaz by rahab boaz begot obed by ruth obed begot jesse dice ahí salmón padre de bos cuya madre fue raab bos padre de obed cuya madre fue ruth obed padre de isaí y ella llegó a ser una de las cuatro mujeres dentro de la geneología del señor jesucristo quizá nosotros llamemos a rahab una prostituta y una mentirosa pero dios le llama un héroe quien creen que tenga la razón y saben que otra cosa es buena que de hecho las prostitutas entonces pintaban los marcos de sus ventanas de color rojo y al poner ese cordón colgando en la ventana y con ese sello que estaba rojo horizontalmente forma una cruz la misma imagen que salvó a los israelitas cuando ellos pusieron la sangre en los dinteles de las puertas y es la cruz de jesucristo la que salva hoy sin la cruz del señor jesús estamos todos perdiendo nuestro tiempo joshua es una imagen un tipo del señor jesucristo en el antiguo testamento joshua sería el salvador para raab pero también sería el juez para el resto de jericó jesucristo es salvador para todo que confía en él pero también será el juez para todos aquellos que le rechacen el destino de raab fue casarse con uno de los príncipes de judá y encontrarse en el linaje del rey david y del señor jesucristo vamos a leer los últimos versículos los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron ahí tres días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad los habían buscado por todas partes pero sin éxito los hombres emprendieron el regreso bajando de las montañas padearon el río y llegaron a donde estaba Josué hijo de Nun ahí le relataron todo lo que les había sucedido el señor ha entregado todo el país en nuestras manos todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros así que los espías hicieron lo que Rahab les dijo permanecieron tres días en las montañas ellos jamás hubieran sido encontrados o hallados al este perdón en las montañas porque ella había enviado a los espías al sentido contrario así que ellos pudieron regresar a salvo con Josué y contarle su historia y ellos estaban muy emocionados aquí está un punto menor quizá pero quizá no muy pequeño estos últimos versículos hablan del señor pero en los últimos versículos dice que ellos tiemblan de miedo ante nosotros pero en realidad ellos temblaban por causa de ellos o por causa de Dios creo que hay una gran diferencia porque es ahí donde nosotros empezamos a pensar bueno entonces no te necesito tanto Dios lo puedo hacer sin ti y es ahí cuando dejamos de orar dejamos de leer la Biblia nos saltamos algunos servicios de la iglesia ya la hice pero la Biblia nos dice que no somos nada sin Dios en Juan 15 dice separados de mí nada pueden hacer y Filipenses 4 13 nos recuerda lo siguiente léanlo en voz alta conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que el reporte de los espías finalmente dice vamos estás listo tú para ir nosotros todos queremos ser llenos de llegar a un éxtasis o una llenura del Espíritu Santo no es cierto pero entonces por qué no nos llena bueno o por qué nos llena perdón porque para ser testimonios fuertes para el Señor si no vamos a ser testimonios del Señor o testigos del Señor para qué llenarnos el Señor quiere que nosotros crucemos ese río Jordán entrar a la tierra prometida llenos del Espíritu Santo contándole a otros acerca de la cruz ahora creen ustedes que ellos tomen la tierra prometida la historia nos deja así como colgando les voy a dar chance de que ustedes lean lo que sigue cuando lleguen a casa pero quiero hablar contigo un minuto más si tú aún no has nacido de nuevo esta noche es tu noche a nadie se le garantiza el mañana no esperes hasta mañana hace algunos años le compartí a un hombre acerca de Jesucristo oré con él para que recibiera a Cristo y nunca más despertó él no despertó al siguiente día su esposa lo encontró muerto en el piso él no estaba enfermo simplemente estaba caminando así que si tú no has nacido de nuevo esta noche es tu oportunidad y si tú quieres pedirle al Señor Jesucristo por primera vez que él venga a tu corazón para nacer de nuevo levanta tu mano